Así como ayer celebramos la exaltación de la Santa Cruz, hoy celebramos una fiesta Mariana, Nuestra Señora de los Dolores. Estaba la Virgen Dolorosa junto a la Cruz Lacrimosa. Es un himno muy bonito y muy especial. María estaba junto a la Cruz. Así lo dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 19, 25. 25. Siempre estuvo al pie de Jesús. Siempre fue fiel a Jesús y no lo abandonó ni siquiera en el momento más dramático de su vida. Él en la cruz se la dio a Juan y a toda su comunidad como madre. Ella nos enseñará también a asumir los dolores, a asumir las cruces de la vida. Lo que ha vivido nuestra sociedad con esto del COVID ha hecho que a mucha gente le cueste mucho trabajo procesar los dolores. Acógete a María, Nuestra Señora de los Dolores, para saber entender el momento que estamos viviendo, tener paz, tener fuerza para seguir adelante. Madre Santísima, cuídanos y protégenos. Llévanos a tu Hijo amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este video particular le debe servir a muchas personas. Si sabes que alguien está en un momento difícil, reenvíaselo. Le puede ayudar. También va la bendición para ellos.